Ahora sí, vamos a coger el color azul. Este es un azul acerado. Agarro la tiza. Este es un plomo en la parte de encima, pero en la parte donde acabé el color azul, ahí en ese lado le voy poniendo este color. Miren, ahora lo siguiente. Soplamos excedentes y luego mezclamos con la yema de los dedos. Miren cómo va difuminándose. Miren, ahora lo siguiente. Quiero que una parte sea más azul. Entonces busco este azul que es más oscuro. Busco el lápiz azul donde no entra la yema de los dedos y detallo esas partecitas. La tiza pastel azul oscuro. Lo bueno es que la tiza pastel se puede mezclar entre sí fácilmente y los colores integras y te quedan uniformes, parejos. Miren cómo va quedando. Quiero darle un poco de luz a estos lados. Entonces, ¿qué hago? Es blanco. Miren. 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 a empezar a pintar un poco de la ropa del niño. Vamos a coger un poco de naranja y después con un poco de amarillo y luego yema de los dedos. Este proceso ya lo han aprendido en algunas partes que es muy estrecho y cerrado el espacio. Es ahí donde utilizo los lápices. A ver, necesitamos un color naranja pero un poquito más fuerte. Vean cómo sirven los lápices para estos detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!